Música Esperar una jornada productiva, si fuese muy plácida sería mala, porque significaría que no estamos concentrados y que no estamos con la tensión necesaria para producir intelectualmente al máximo el servicio de la sociedad, si fuese muy convulsa no se reproduciría lo que ha pasado en las primarias, que es una victoria muy apabullante. Por tanto, lo que espero es una jornada de trabajo, una jornada de convivencia, una jornada de fraternidad, pero sobre todo una jornada de servicio a la gente, que es lo importante. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en configurar un proyecto político que sea bueno para Guadalajara. Música Pues no lo tengo cerrado porque tampoco he querido cerrarlo hasta el último momento. Quiero hablar con las agrupaciones y con muchos compañeros y compañeras, pero evidentemente tengo en la cabeza lo fundamental de la estructura que creo que es conveniente para que el partido se predisponga a lo que viene. Y lo que viene es un año y medio de trabajo muy duro antes de las elecciones municipales y autonómicas en las que queremos, evidentemente, ganar para que desde nuestro proyecto político la gente viva mejor. Bueno, pues siempre hay alguna sugerencia, pero yo me lo tomo bien, no me lo tomo como una presión. Creo que lo fundamental es que sepamos comprender que todo el mundo tiene derecho a establecer su opinión y la gente va a votar, vamos a un congreso con delegados donde los representantes de los militantes de cada territorio, de cada municipio, pueden elegir perfectamente, votar a favor o abstenerse o votar en contra de los órganos del partido. Por tanto, yo voy a presentar una propuesta que creo que es la mejor, que lo hago después de escuchar a mucha gente, pero luego, evidentemente, acato el resultado de la militancia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues no lo establezco en términos de concesiones, lo establezco en términos de conveniencia para el conjunto. Es decir, va a estar quien considero, quien consideramos que puede venir a aportar, independientemente de lo que haya votado. Lo que no vamos a hacer es un análisis de la sangre del RH de nadie. Aquí no hace falta ser socialista viejo, ni quiero que el sentido de la pertenencia se vincule a la amistad conmigo o haberme votado. No, no. Lo importante es que sea bueno para el partido, para que el partido sea bueno para la gente. Y en ese sentido, pues va a haber personas que votaron Pablo Bellido y va a haber personas que votaron otras opciones o que no votaron, seguro. Bueno, debería haber sido así. Es decir, esto consiste en que le preguntamos a la militancia qué es lo que desea, la militancia responde y todos lo aceptamos y nos ponemos a trabajar en la dirección que nos guía el sentido colectivo de la militancia. Por lo tanto, yo creo que si en algún momento ha habido discrepancias, este ya no es ese momento. Es el momento de la unidad, el momento de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro y de hacerlo todos juntos. Espero que sea así y haré todo lo posible porque sea así. Evidentemente, como sucede siempre, esto depende de todo el mundo, no solamente de una parte, sino de todas. Yo, desde luego, tengo muy claro que lo que al partido le conviene ahora mismo es ponerse a remar todos en la misma dirección. El que quiera estar remando va a ser muy bien recibido y lo que evidentemente no sería razonable es que haya quien quiera estar para ser una carga. Eso sería un error. Pero la verdad es que no estoy muy obsesionado con el funcionamiento interno. Lo que me obsesiona de verdad es cómo somos capaces de poner todo el partido a funcionar, a rendir en propuestas políticas que mejoren la vida de la gente de Guadalajara. Tiene que estarlo. Esta es mi obligación, hacer lo posible. Y yo, desde luego, me voy a esforzar por poner a personas, no digo que sean las mejores, porque seguramente todo el mundo tiene su opinión y todo es discutible, pero desde luego a la que le vamos a poder exigir el máximo rendimiento. Vamos a trabajar mucho para que podamos configurar el mejor proyecto político, insisto, no para el PSOE, sino para la sociedad de Guadalajara. Pues que la militancia decida lo que considere que es mejor y, desde luego, ponerme a servicio de quien consiga merecer la confianza de la militancia. El proceso local tiene algunas diferencias con los procesos provincial, regional y federal. Ahora se elige una lista cerrada y bloqueada y, bueno, pues tiene esas diferencias. Pero seguro que se desarrolla con la misma lógica. También creo que el secretario local de cada municipio, sea hombre o mujer, lo que debe saber es que debe contribuir al proyecto provincial, al proyecto regional y al proyecto federal. Por decirlo así, todo lo que depende del partido en la provincia va a funcionar para que nadie pueda hacer trampas y para que se impongan las reglas del PSOE frente a las reglas de quien quiera hacer alguna cosa que no está en los estatutos. Por tanto, en lo que dependa del partido a nivel provincial van a votar las personas que tienen el derecho a votar, que son las que están militando desde el 1 de abril en sus respectivos censos. Y si hay algún otro que quiera hacer alguna cosa fuera de las normas, pues evidentemente se va a encontrar a la dirección del partido en frente. Yo diría que aquellos que piensen que se puede torcer las reglas del Partido Socialista pierdan toda esperanza porque no se lo vamos a permitir. Que yo no ganase, en el caso de la provincia de Guadalajara. Aunque era evidente que eso era muy difícil, pero yo creo que es evidente que perseguían fundamentalmente impedir que la voluntad legítima de los militantes se impusiera. Bueno, han sido pocas y evidentemente se recurren y se van a ganar porque son burdas maniobras de unos pocos, de muy pocas personas. Lo que siento es gratitud hacia el presidente de la región y secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que siempre ha sido muy generoso conmigo y lo más importante es que lo es, lo va a seguir siendo con los hombres y mujeres que formamos el Partido Socialista de Guadalajara. Por eso, gratitud por su generosidad y porque comprende que, y lo dice muchas veces, que ser socialista en la provincia de Guadalajara es más difícil que en otros lugares, porque sociológicamente, porque históricamente aquí es más difícil conseguir buenos resultados electorales y él sabe que los compañeros y compañeras del partido en Guadalajara le apoyamos sin fisuras. No, 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 porque el presidente está muy por encima de esas cuestiones. Él siempre que interviene lo hace en beneficio de la organización y sobre todo de la sociedad. Una de las cosas buenas que tiene Emiliano García Pagi y de la que podemos aprender todos es que él comprende perfectamente que el partido es un instrumento de la sociedad. Así que cuando interviene, cuando habla, lo hace pensando en la gente y no tanto en el partido, porque el partido es un medio y no un fin. Y por tanto, yo creo que lo que ha dicho lo hace no en demérito ni en detrimento de nadie, sino todo lo contrario, en favor de lo que piensa y de lo que siente. Bueno, no es el momento y en cualquier caso no es una decisión suya, es una decisión que le corresponde a la militancia, en este caso de Azuqueca, que decidirá quién debe ser el candidato o candidata del Partido Socialista. Y además, me atrevo a decir que debe hacerlo escuchando a la sociedad, no desoyendo lo que sucede en la sociedad. Y aquí en la sociedad, evidentemente, se emiten mensajes que todo el mundo sabe interpretar. Por otra parte, el que quiera ser candidato del Partido Socialista tiene que ceñirse a lo que es el PSOE de hoy. Un PSOE transparente, un PSOE que rinde cuentas, que da explicaciones y ahora mismo José Luis Blanco no está en esas condiciones. Si quiere ser candidato del Partido Socialista, debe cumplir escrupulosamente con venir a su asamblea, con darle explicaciones de las cosas que se le exigen y luego, evidentemente, con merecer la confianza de la militancia para luego merecer la de la ciudadanía. Yo siempre digo que tenemos que ser muy exigentes con nuestros candidatos, muy exigentes con nuestros candidatos en la rendición de cuentas y la transparencia, porque quien no es transparente aquí, difícilmente lo va a ser fuera de aquí. Por eso, yo voy a respetar a cualquiera que quiera ser candidato, pero tendrá que cumplir nuestras reglas, las del Partido Socialista, que además, cada día, y sobre todo desde el 31 de Congreso, son más de transparencia y más de rendición de cuentas. Estas son peticiones que tienen los grupos minoritarios y hay un debate abierto entre los partidos políticos sobre cómo debe establecerse la representación de cargos públicos que representan a la ciudadanía. No es un debate que me preocupe especialmente y, además, creo que se nos va a dar resuelto. A mí me importa que Guadalajara cuente en el conjunto de la región y tenga una representación razonable y que la voz de Guadalajara se oiga, como sucede hoy, y que, además, los representantes de Guadalajara estén dispuestos también a rendir cuentas ante los ciudadanos de la provincia. Yo creo que un diputado más o un diputado menos no va a variar sustancialmente el resultado. Y puedo recordar que Cospedal cambió dos veces la ley electoral con el objetivo de ganar las elecciones a través de esa trampa y, finalmente, conseguimos desalojarla del gobierno y recuperar todo lo que nos había quitado. Por tanto, la ley electoral me parece menos importante que merecer la confianza de la gente con el día a día. No me parece normal que los diputados no hagan vida en su circunscripción y no me parece bien que no se conviva con la gente que te ha elegido, pero, evidentemente, eso es una responsabilidad de cada partido. Yo, desde luego, lo que tengo muy claro es que los diputados y diputadas de Guadalajara, los candidatos y candidatas de Guadalajara, van a ser vecinos y vecinas de la provincia de Guadalajara y van a seguir viviendo aquí en la provincia de Guadalajara y no en otro lugar. Bueno, el parking del hospital de Guadalajara está cerrado porque lo tiene cerrado Antonio Román. Le ha echado la llave y le ha puesto un candado y lo hace porque no quiere que los ciudadanos de la provincia de Guadalajara se beneficien de una cosa que ha hecho García Page. Y ahora se inventan peticiones de papeles. Lo viene haciendo desde hace dos años indiscriminadamente y cuando se le da un papel pide otro y cuando se le da ese otro pide un tercero y así sucesivamente. Y ahora se ha elaborado una estrategia para que no tengamos abierto el parking. Es una pena. La verdad es que uno se plantea si Antonio Román no hubiese sido más feliz si el hospital que se está construyendo en Guadalajara en lugar de en Guadalajara estuviese en Cabanillas, en Azuqueca, en Marcha Malo, en Arobera, en cualquier otro lugar. Da la sensación de que le molesta todo lo que puede hacer el gobierno regional en Guadalajara. El campus universitario, el parking del hospital, el propio hospital, pues esa es su actitud. Y hay que lamentarlo. Y manda a concejales, y manda a diputados, todos los días a denostar el hospital que el PP intentó frustrar, que intentó cargarse. Y que si no llegamos a desalojar al hospital de la presidencia de la Junta, hoy el hospital estaría absolutamente privatizado y el hospital nuevo que se está construyendo no se construiría. Es muy elocuente y demuestra qué es lo que sucede en la Diputación de Guadalajara. ¿Por qué la Diputación de Cuenca, gobernada por el PP, y por supuesto la Diputación de Toledo, la de Albacete y la de Figuarreal, gobernada por el PSOE, firman un convenio con la Junta de Comunidades para mejorar los caminos? Pues porque piensan en sus ciudadanos, porque piensan en sus pueblos, porque piensan en sus carreteras, porque piensan en mejorar la vida de la gente. ¿Por qué la Diputación de Guadalajara no? Porque quiere frustrar todo lo que venga del gobierno regional, porque creen que secuestrando a la ciudadanía de la provincia de Guadalajara van a ganar votos. El drama es que esto ya lo hicieron, lo hicieron en la legislatura entre el año 2007 y 2011 y les dio buenos resultados, le hizo Román, y como le dio buenos resultados y entre el 2011 y el 2015 no pudieron hacerlo porque gobernaba Cospedal y se encargó de hacer todo tipo de recortes y de saquear la provincia de Guadalajara, piensan que ahora deben volver a esa estrategia, deben volver a esa estrategia la Diputación, el Ayuntamiento de Guadalajara y muchos ayuntamientos del PP, de intentar impedir, de intentar bloquear que se hagan mejoras para la vida de la gente. Bueno, pues lo único que puedo decir es que el gobierno de Emiliano García Page va a seguir esforzándose para que este intento de paralizar proyectos buenos para la provincia pues no surta efecto. Y mientras ellos bloquean, nosotros intentaremos superar los bloqueos, a ver quién puede más. No, no, para nada, no quiero eso. Y además no lo deseo. A mí me encantaría que se pudiese llegar a acuerdos con el Partido Popular. El problema es que el Partido Popular de Cospedal, el Partido Popular de Guarinos y el Partido Popular de Román no quieren acuerdos. Lo que quieren es anteponer los intereses de su partido a los de la ciudadanía. Pero a mí me encantaría llegar a acuerdos con el PP, con Podemos, con Ciudadanos y con todo el mundo. Porque además es que no creo que por el hecho de que una propuesta proceda del PSOE sea mejor que el resto. Hay veces que las propuestas de otros partidos y de otros gobiernos de otros partidos pueden ser muy provechosas para la gente y ojalá que seamos capaces de entendernos. A mí me encantaría entenderme con todo el mundo. Es lo que he practicado toda mi vida y lo que hay que destacar es que resulta evidente que a este PP no le interesa y no le interesa por razones partidarias porque cree que en el enfrentamiento, en la confrontación, en la crispación, tiene mucho que ganar. Bueno, no sé si será así, pero desde luego los ciudadanos perdemos. Yo creo que pesa mucho lo que sucede en la provincia de Guadalajara. Es muy importante. Y por eso el PP hace aquí un esfuerzo superlativo de bloqueo que no hace en otros lugares. ¿Por qué la Diputación de Cuenca firma el proyecto, firma el convenio de caminos que la Diputación de Guadalajara se niega a firmar por la Junta? Porque ellos piensan que eso les beneficia. Es evidente que perjudica a la ciudadanía y perjudica a la provincia de Guadalajara y a sus pueblos, pero ellos piensan que le beneficia. ¿Por qué el alcalde de Guadalajara bloquea el hospital y el de Cuenca o el de Albacete no lo hacen? Porque piensan que esa jugada le va a salir bien. Porque piensan que la combinación entre sus actos y cómo se cuentan sus actos, evidentemente con mucha ayuda mediática de la que cuenta el alcalde de Guadalajara, le va a salir bien. Este es el drama que tiene nuestra provincia, que aquí no solamente es lo que hace el PP, sino lo que se cuenta, qué hace y cómo se cuenta. Entonces a ellos les vale con crear la ficción que les ayuda a bastantes ciudadanos, crear la ficción de que tan malos son unos como otros. En la certeza o en la convicción de que si nos igualamos en maldad ellos saldrán ganando porque tienen una base electoral más fija. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos, como mínimo, ser tan buenos unos como otros. Es decir, que al menos el ciudadano salga ganando de los acuerdos y de los proyectos. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que Román, Guarinos y Cospedal, que es la ideóloga de todo este comportamiento de bloqueo, no se salgan con la suya. Es lo que puedo comprometerme a trabajar para que los que quieren que no se haga nada para poder señalar al PSOE, a García Page o a la Junta, no se salgan con la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!